¿Ya no hay? ¿Ya no hay? A ver, acerca, acerca, por acá, acerca, no tenga vergüenza. Diga, amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Cómo se llama usted? ¿Con qué enfermedad ha venido a la iglesia Pentecostal a cosechar? ¿Qué dolía? ¿Su cabeza? No. ¿Habla muy bien? ¿Usted es familiar? A ver, acerca, acerca. ¿Cómo se llama usted? Noemí Facundo Titulaguán. ¿Y a qué es lo que tiene ella? No, ella hace medio año que ha perdido el hable y no puede hablar casi, pero ella sí, ya va pudiendo poco a poco hablar cuando lo estoy traiendo a la casa de Dios. Ah, y a ella no hablaba. Sí. Ya ha perdido el hable, ahora ya está hablando algo ya. Dios ya le escucha, ya va algo más o menos, se ve su semblante que Diosito lindo me lo va a sanar. Yo tengo fe que Dios me lo va a sanar. Conforme ustedes digan, así Dios obra, pues ya usted dice Diosito. Primeramente Diosito no es chiquito. Diosito es grande. Amén. No se dice Diosito, sino se dice Dios. Posiblemente vienen de otra iglesia. Grande y poderoso que Dios me lo va a sanar. Y ahí les han enseñado a hablar así, pues no, aquí nosotros no hablamos en diminutivo, ya. Se dice Dios, ya. Se dice Padre. No se dice Papacito tampoco, no. Ya está ya hablando, dice. Gracias a Dios y algunas palabras sí se les entiende a hablar. Señora, ¿cómo se llama usted? Me di. Ya, usted no podía hablar nada, dice. No. ¿Nada? No. Y ahora ya está hablando ya más, mejor. Sí, sí. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Siga viniendo a la casa del Señor, ya. Ya Dios los está haciendo hablar. No habla todavía completamente. Ya está viniendo, dice, varias veces a la iglesia. Dos domingos. Un día, dos domingos. Dos domingos ya está trayendo ya. Ya, pero antes no hablaba así nada. No, no hablaba, nomás estaba, no podía mover su lengüita, pero ahora ya, gracias. Poco a poco, es que usted dice, pues Dios lo va a sanar, poco a poco. Entonces, sí lo sana el Señor, conforme su fe. Ya, siga viniendo a la casa del Señor. A ver, quiero conversar con el que se sanó. ¿Ya sanó usted? Sí. ¿Su nombre? María Lainez. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy día, domingo, 30 de abril del año 2023. Cuente el milagro. He venido con un dolor acá al oído. Ya he tenido como 15 días, así con un dolor acá. ¿Después de la oración? Ahorita ya me se quitó, ya no me duele. ¿Quién le sanó? Dios. ¿En qué iglesia? En la cosecha. Aplauso para Cristo Jesús. Una mujer con dolencia en el oído y hasta sana y curada para la gloria de Dios. Otra persona, ¿su nombre? Yo primero, yo soy Mano Vera y ahora yo primera vez que he venido ahora. Primera vez que he venido y gracias a Dios por haberlo traído a este lugar, ya. ¿Y qué enfermedad ha tenido? Tengo, mire, tengo las vistas de la locoma, la catarata, que me detectaron en el seguro social. Y hoy he trabajado más de 40 años, más de 40 años. ¿Y de las vistas? Sí, de las subas ahora, de las vistas. Y me han dado unas gotitas, pero la tan aprobada, pero eso es provisionalmente, no hay curación, no hay curación. Entonces de ahí tengo cuatro hernias, me detectaron, me hicieron una resonancia magnética. ¿Hernia? No, no, hernias, cuatro hernias en la columna. ¿Cuatro hernias? Hicieron una resonancia magnética en el seguro y me detectaron esos cuatro hernias. Entonces de ahí tengo que me he caído, me he dado un infarto. Ya cuando yo ya salía jubilado, me detectaron. Hoy ha venido condolencias. Después de la oración, ¿cómo se siente? Bueno, está bien, pues ahorita. Entonces mire, de ahí me detectan la anticumulación, la sangre al corazón. Que me he caído los cardiólogos en el seguro, me dijeron que era como un infarto. Y la próstata, todo. Entonces yo he venido, porque mis hijos no me dejaban. Pero yo he venido, porque el día que se sanan acá, pues. Y yo también, y he dado mis ofrendas y también voy a dar mis votos que me han dado aquí. Usted ha recibido la oración hoy día. ¿Cómo se siente después de la oración? ¿Cómo se siente? Tranquilo. Y a malestar, a su columna me imagino que le dolía. A lo hora que yo me levanto, parece que se revienta. De repente usted no se podía agachar, moverse. A ver, agáchese en el nombre de Jesús. Agáchese, mueva. ¿Cómo está? Cuidado. Golpea ahí. ¿Cómo está? Cuando yo me levantaba, parece que se reventaba la columna de la cama. Ahorita usted se ha agachado. ¿Cómo se ha sentido? ¿Le duele o no? No sé si compromete a los riñones o... Como no me han hecho ni un masaje, yo ya llevo ya más de... Pero para Dios no necesita masajes. Él te sana con la oración, el nombre de Jesús. Poder. ¿Cómo se siente ahorita? ¿Ya está más tranquilo ya? Ahorita más tranquilo. ¿Quién le está dando esa tranquilidad? ¿Quién le está dando la tranquilidad? Dios. Dios, el que hizo los cielos y la... Tierra y la... Tierra, el mar y todo lo que vemos ya. Él lo ha creado. Bendito también que... Está contento de venir acá a la iglesia Pentecostal a cosecha. Yo me siento contento. Yo le invito para este miércoles ya. Va a haber campaña este miércoles para hacer más oración. Ya y Dios siga obrando en su vida ya. Lo importante es que ya usted está recibiendo la bendición de Dios. Ya siga adelante. Dios le bendiga. ¿De dónde nos visita? Yo soy de lejos. Mire, por eso es que yo no puedo. Yo soy de Chongo Yape más adelante. Ahí en Chongo Yape también está la iglesia Pentecostal a cosecha. En Arturo Chuquisaco, cuadra 4. Visítenos ya. Dios le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. El hombre que venió primera vez a la iglesia Pentecostal a cosecha con cuatro hernias. Aquí en su columna. Y muchas enfermedades más que el médico le ha detectado. Ya gracias a Dios está recibiendo la sanidad. Ya lo hemos visto que se ha agachado. Dice que cuando él se levantaba le dolía. Era como si algo quisiera reventar. Pero ahora hacia Dios ya se ha agachado y normal. Ya no siente esos malestares que tenía. Dios está obrando en su vida. Amén. Siguemos conversando. ¿Cuál es su nombre? Padre, Señor. Pastor. Quería dar mi testimonio que cuando yo me convertí al Evangelio. Sufrí de una terrible enfermedad llamada hemorroides. Y pues haciendo un voto, oración, el Señor me sanó. Pero lo que pasa es que no di mi testimonio habiendo ofrecido. Prometiste a Dios dar testimonio pero no cumpliste con el testimonio. No cumplí con el testimonio. Entonces hace un mes, estando en el trabajo, me volvió la enfermedad. Bueno, ahí en mi trabajo pidiendo misericordia a Dios, perdón. Me ha vuelto a sanar. Y ahora estoy cumpliendo con mi testimonio para dar. Dios es promesa, dice el Señor, no tardes en cumplirla. Cuando uno promete algo hay que tener cuidado. Promete dar su testimonio y al Señor lo sana. Hay que cumplir porque si no el diablo acusa. Y ahí vuelve a entrar. Pero ya el Señor te le pidió misericordia. Dios le sanó. Y ahora está dando su testimonio de la enfermedad que el Señor Jesús le sanó. La cosecha de cualquier enfermedad, un hombre con hemorroides, Cristo le sanó. La cosecha de cualquier enfermedad, un hombre con hemorroides, Cristo le sanó. Y está dando su testimonio porque Él prometió dar su testimonio. Amén. Hasta ahí nomás.